Cuéntame tu peor momento haciendo magia. Mi peor experiencia como mago, si tengo una buena anécdota, esta no se la ha contado a nadie porque fue muy humillante, pero bueno, ahí va, ¿ok? Tenía 17 años y estaba en la posada de un car wash, o sea, era para los empleados del car wash, un show. Entonces tenía un acto nuevo que nada más había hecho una vez, que consistía que iba a ser que a alguien se le olvidara cómo leer. Un gran truco, un gran truco, que yo no sabía. Normalmente cuando tienes un acto, pues sabes cómo va a reaccionar la gente en ciertos momentos. Sabes que si dices un chiste, en ese momento se van a reír, que si haces un truco, en ese momento van a reaccionar. Como este era nuevo, pues no sabía qué iba a suceder. Eso es importante, ¿ok? Pero bueno, llegué al car wash, me instalé, puse mi mesita, puse mi maletín, estaba todo saliendo excelente. Empecé el show, todos estaban riendo de mis chistes, todos estaban reaccionando a la magia, todo iba perfecto. Y en eso llegó el momento que iba a ser el acto nuevo, donde iba a ser que alguien se le olvidara cómo leer. Entonces, este fue mi primer error. Yo pregunté en el escenario, ¿a quién les gustaría que pase al frente? Y todos, no sé por qué, empezaron a decir, ¿qué pase, Martín? ¿qué pase, Martín? Como que lo traían de bajada o algo, pero pues dije, ah, bueno, vamos a pasar a Martín. ¡Sí, Martín! Sí, Martín. Entonces ya, pasamos a Martín, le dije a Martín, bueno, Martín, quiero que te concentres, porque ahorita que truenen los dedos, vas a olvidar cómo leer. En eso, yo pensé que la gente se iba a reír como de ese momento, pero todo lo contrario, se hizo como un silencio incómodo y empecé a escuchar murmuros, como que... Y dije, ah, pues, ok, a lo mejor están emocionados por el truco. Entonces, truenen los dedos, Martín, en teoría, ya había olvidado cómo leer, le enseñé una palabra y no la pudo leer, el truco salió bien, en teoría. Pero yo esperaba que cuando Martín estuviera tratando de leer la palabra, la gente se iba a reír de ese momento, pero todo lo contrario, nadie se estaba riendo. Como era un truco nuevo, no sabía si eso era normal o que lo estaba presentando mal o que, pues, realmente, este, estaba sucediendo algo raro. Entonces, le enseñé una segunda palabra y tampoco la pude leer y escuchaba más murmuros y se sintió súper incómodo en el ambiente. Algo estaba mal. Yo sabía que algo estaba mal, pero no entendía qué. En eso, volteé hacia atrás y vi al dueño del car wash corriendo como loco hacia el escenario queriéndome decir algo. Entonces, dije, ok, algo está mal. Se me acercó el oído y me dijo lo peor que pude haber escuchado. Me dijo, Palomares, Martín no sabe cómo leer. No. Sí. Entonces, ahí entendí en ese momento que había cometido un grave error haciendo ese acto porque, pues, era una situación incómoda. Martín no sabía cómo leer. La gente sabía que Martín no sabía cómo leer y lo puse en una situación súper, súper gacha. Horrible. Entonces, sí, tuve que ahí medio decir, oigan, bueno, vamos a hacer otro truco. Y, pues, le hice otro truco a Martín y luego ya lo pasé y lo senté, pero sí supe que fue un momento, o sea, que todo el mundo sintió feo, ¿sabes? Y ya, esos son el tipo de cosas que suceden en eventos cuando haces shows de magia. Y aprendiste algo. Aprendí, aprendí que este tipo de trucos tengo que saber en qué momentos los hago y también a qué participantes paso en este tipo de actos, ¿no? Y ya. Sí, son cosas que pasan cuando haces shows. Muy cómodo. Muy cómodo. Pero bueno, aprendí algo. Sí, sí. 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 No, 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 no. We're just keeping these four tires rolling.